ahora me tocó resembrar porque éste no sé si si algún animalito o este bueno algún animalito de ya sea un ave un pájaro o algo o algún animalito de la tierra abajo algunas matas no salieron miren por ejemplo aquí yo eché cuatro por tiro y sólo salió uno y este y hay otro que se lo comen como que esté como que lo mastican de abajo y lo arrancan miren no sé que este que animalito sea oeste o probablemente este la semilla no fue apta para sembrarla no sé que haya pasado pero pues le andamos echando nuevamente semilla por ejemplo aquí que me quedo uno le estoy metiendo tres nuevamente para que mínimo nos hagan de cuatro a tres seguros por este mata y así pues cosechemos algo este es el maíz que le ando echando este si podemos ver ya está abujado lo he hecho a remojo este tres días antes bueno obviamente no se echan los tres días a remojo se pone este 24 de perdón 12 horas nada más ya sea que se ponga hoy por la tarde y este y mañana en la mañana ya se le quita el agua y sólo se queda con la humedad que absorbió todas las 12 horas y que sucede este empieza empieza a agujar empieza a brotar su su agujita miren y para qué hago esto para acelerar el proceso de enterrarla aquí ahorita y está en tres días ya está ya está brotando esto es para aligerar este el proceso de de humedación aquí de que se humedezca aquí en el terreno y aguje que ando haciendo sólo abriéndole el orificio y depositando de tres semillas por ejemplo aquí que ya tiene una y además le depositamos tres ahí están y eso es lo que ando haciendo ahorita para este pues reponer las matitas que se han estado perdiendo esta de aquí igual le pasó lo mismo o tal vez no sé sea podredumbre de él de tanta agua que nos cayó no no sé realmente qué le pudo haber pasado pero este pues algo algo pasó y hay que remediar la falla es que abriéndole su huequito y agarramos ahí como ahí tenemos dos vamos a agarrar dos ya nada más están y depositamos dos eso es lo que ando haciendo vamos a tratar de que esto salga de la mejor manera ya que es poquito y pues hay que este tratar de de sacarlo lo mejor que se pueda aquí hay dos esto yo creo que lo vamos a dejar así con dos ya no es ya no es poco dos ya son dos hay que se quede pero pues por si las dudas le metemos otras vamos a meter otras dos dos y una vez para aquí y vamos aquí a continuar y resembrándola para que para aprovechar el espacio y no se quede este aquí también hay dos miren y no se quede perdido por decir así el espacio vamos a meter otras dos ya que traímos la semilla pues de una vez ahí nomás tenemos una le vamos a meter tres están tres tapamos y esto ya en tres días ya está asomando otra vez el maíz porque porque éste ya le metimos en el proceso de de remojo y aquí no tenemos nada ahí se abanó por completo vamos a meter las cuatro semillas bueno aquí voy a seguir aquí le falta también vamos a meter aquí pues eso es lo que ando haciendo ahorita así haciendo resembrándole haciendo trabajando andamos con todo saluditos gracias pues